Bueno chicos, bienvenidos, este es el no sé si lleno, sexto creo. Hoy tenemos a este joven, el nombre es su nombre, el señor Ginaldo, que es un nombre de colaboradores. Él escondió aquí en la escuela, hizo su licenciatura, hizo la tesis con Valery, y después de que se lograma, el título de física, hizo su maestría y su doctorado. Y ahorita esperemos que se integre con el doctorado de esta unidad, pero eso va a haber que verlo. Ojalá que sí. Bueno, adelante. Depende de cuán ha sido así. Sí, depende de cuán ha sido así. Bueno, buenas tardes a todos. Como me indicaron que la plática era principalmente dirigida a nivel, digamos, de estudiantes de licenciatura, la modifique un poco, entonces en lugar de platicarles directamente de qué se trata el modelo, yo pienso que vale la pena, porque va a ser mucho más provechoso, que les platique el contexto, o sea, de que empiece a argumentar por qué es interesante el modelo. Bueno, pues vamos a empezar un poco, digamos, con un poco de historia, si se quiere. Entonces, les voy a platicar primero sobre lo que sabemos sobre la materia, sobre las teorías físicas, porque eso se trata de la física, de dar una descripción de la naturaleza. Entonces, en una primera parte les voy a platicar más o menos cuál es la situación, qué es lo que sabemos. Después, les voy a platicar un poco sobre relatividad. Esto posiblemente ustedes ya estén, no sé si cansados, pero sí se los han mencionado mucho. Sin embargo, pues va a valer la pena. Nunca está de sobra recordar o repasar algunas cosas. Y después, dependiendo cómo esté de tiempo, les voy a platicar ya, sin ser demasiado formal, de qué se trata el modelo. Pues, como sabemos, nuestro entendimiento de las cosas, de cómo está hecho el universo, ha ido en evolución. O sea, no es una cosa trivial afirmar que la materia está hecha de elementos químicos. Entonces, hubo un momento en que la gente decía, pues ya lo sabemos todo, el funcionamiento de la química, la estructura de las cosas, todo está hecho de elementos químicos. Entonces, no es una cosa, de nuevo, no es trivial saber que esos elementos, a final de cuentas, están compuestos de unas mismas partículas. En este caso, pues, como ustedes bien saben, protones, electrones. Ahora, nuestro conocimiento no se ha quedado ahí, ha ido evolucionando. Y de nuevo, la situación en la que nos encontramos actualmente es de que todavía no sabemos las teorías últimas que explican la materia. Pero es un trecho muy amplio entre afirmar que están hechos elementos químicos y entre lo que sabemos ahora actualmente. Ahora, como sabemos, la teoría física que explica un poco la materia es la física cuántica. Y ese es un descubrimiento muy importante. Tampoco no es algo trivial. O sea, nosotros nos damos el lujo de que vamos a nuestras clases y nos dicen, ah, pues la mecánica cuántica, ya que aprendan esto, hay que saber tales cosas. Pero una cosa es ya estar ahí y uno aprendérselo y otra es descubrirlo. Entonces, no es algo tan fácil. Entonces, lo que sabemos, bueno, a pesar de toda la importancia que tienen las leyes de Newton, la mecánica clásica, que nos permite explicar muchísimas cosas, no se queda la cuestión ahí, ¿no? Lo que sabemos ahorita es que el universo tiene naturaleza cuántica. El universo no obedece a las leyes de Newton, no es un universo clásico. Obedece leyes más complicadas, ¿no? Entonces, como ustedes bien saben, una ecuación muy importante en la mecánica cuántica es la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger nos cambia completamente el entendimiento que tenemos sobre la materia. No es, a diferencia de las leyes de Newton, donde puede uno describir partículas como, digamos, puntos matemáticos con masa, que era la única propiedad que se les podía atribuir, la ecuación de Schrödinger ya le está dando una cierta estructura a la materia, a los átomos, ¿de acuerdo? Entonces, escribimos, se introduce aquí una función de onda. Entonces, eso ya nos ayuda a entender la materia de manera diferente y, por supuesto, hay muchas teorías detrás de esto, ¿no? No es así de sencillo. Está, por ejemplo, el principio de incertidumbre, está el hecho de que los átomos tienen spin y, como ustedes saben, se pueden calcular muchísimas propiedades de la materia, dando también la física estadística, ¿no? Entonces, el conocimiento profundo que tenemos es gracias principalmente a la física cuántica y, claro, con la interacción con otras materias, con otras disciplinas físicas, ¿no? Entonces, la ecuación de Schrödinger que les mostré resulta que es una aproximación, no toma en cuenta efectos relativistas, como sabemos, por otro lado, no solo es la materia, sino que también sabemos que tenemos estas leyes de invariancia, ¿no? O sea, cualquier ecuación que ustedes establezcan tiene que ser invariante en el sentido relativista, ¿no? Eso es algo que observamos y, de nuevo, no es algo que algún científico luego haya dicho, no, pues hay que complicarme las cosas. En física esto es un descubrimiento, ¿no? Entonces, la ecuación de Schrödinger, por muy poderosa que, o sea, por mucho que nos ayudó a entender las cosas, tiene sus problemas. Entonces, Schrödinger incluso postuló una ecuación más general que es esta de aquí, que, por cierto, no se llama de Schrödinger, se llama ecuación de Clayward, a pesar de que la postuló Schrödinger. Pues aquí observan que, de nuevo, tenemos las partículas de materia que están descritas por una función, se entendía al principio que esta era una función de onda de una partícula, igual que la ecuación de Schrödinger, se puede ver la función de onda como que describe una sola partícula, ¿no? Entonces, igual, esta al principio se pensaba que describió una sola partícula, esta era la ecuación que tenía que obedecer. Ahora, resulta que desde el punto de vista teórico, ya no digamos el experimental que también tenía su contribución, desde el punto de vista teórico, esta ecuación tiene muchos problemas de interpretación, es decir, hubo la necesidad de estudiar más a fondo estas cosas, estas descripciones de las partículas de la materia, porque eran, por ejemplo, esta ecuación tiene un problema de interpretación en la energía, ¿no? Otro problema es que, muy importante era que las funciones de probabilidad análogas a la ecuación de Schrödinger asociadas a esta ecuación nos daban probabilidades negativas, entonces, son problemas importantes de interpretación, eso no tiene que ver con el experimento. Por otro lado, el experimento, cuando se hacía física de partículas, encontraron que las partículas no todas tienen por qué ser descritas por funciones escalares, las partículas tienen spin y existen muchos tipos, spin 1, spin 2 y partículas más complicadas, entonces, están esos dos puntos de vista, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista experimental, hay necesidad de, o sea, no es toda la descripción dada por estas ecuaciones, ¿no? Entonces, de hecho, lo que sabemos, se puede organizar más o menos, bueno, hay diferentes criterios, ¿no? La diversidad de partículas que se encontraron es tan grande que hubo necesidad de establecer algún orden, un criterio para clasificarlas, entonces, por ejemplo, el entendimiento, bueno, una clasificación importante es, si nos fijamos en el tipo de interacción que obedecen las partículas, porque como les digo, es muy diversa, imagínense ustedes desde el conocimiento que teníamos del átomo compuesto de electrones y protones, resulta que no es tan complejo, había cientos de partículas y esas nunca las mencionan o muy pocos, incluso muy pocos físicos conocen la diversidad, ¿no? Entonces, se puede, resulta que las partículas se podrían clasificar en grandes rasgos, por ejemplo, en si obedecen o no un tipo de interacción, como ustedes bien saben, también se los han dicho hasta el cansancio posiblemente, existen cuatro fuerzas fundamentales, ¿no?, las naturales, la interacción nuclear fuerte, la débil, la gravitacional y el electromagnetismo, ¿no? Entonces, resulta que un cierto tipo de partículas, una clase de partículas, no obedecen a la interacción nuclear fuerte y otros sí, entonces, en base a ese criterio se clasifican las partículas en leptones, las que no obedecen a la interacción fuerte y en ladrones, las que sí obedecen a la interacción fuerte, ¿no? En este caso, un ejemplo de los ladrones son, por ejemplo, los protones y los neutrones. Ahora, eso es en cuanto a la interacción. Podríamos decir, bueno, yo no sé nada de interacciones, vamos a ver qué propiedades tienen. Entonces, otro criterio es, por ejemplo, en términos de su spin. Como ustedes también bien saben, en cursos de mecánica cuántica, las partículas pueden tener spin entero o cementero. Entonces, las que tienen spin entero son conocidas genéricamente como fermiones o las que tienen spin entero como bosones, ¿no? Y entonces, aquí, por ejemplo, algo importante a recordar o a saber es los fermiones, la materia de las, perdón, las partículas de las que está hecha la materia son fermiones, como también, ahora es fácil leerlo en los libros de texto en cualquier lado, son los quarks, Pero claro que todo esto tiene, hay mucho trabajo detrás, hay mucha historia detrás, y no es tan fácil encontrar estas cosas, pero bueno, es lo que sabemos, hasta ahorita, la materia está hecha por reuniones, en este caso, los quarks y los electrones, por ejemplo, el electrón, que es un electrón, y esas partículas de materia interactúan a través de campos de fuerza, y las partículas asociadas a esos campos de cuerda, por ejemplo, son el fotón, que es el caso electromagnético, o bosones electrodébiles, y está también, por ejemplo, resulta que el famoso bosón de Higgs, no lo entendemos como un intermediador de ninguna fuerza, pero es necesario para completar la teoría, entonces, esto es nada más para darles la idea de la complejidad que hay, o sea, lo que es la materia, el universo físico, no es tan fácil, ya no es protones, electrones, y la ecuación de ferrolimidio, o sea, no es así de fácil, entonces, precisamente para la teoría más sofisticada que tenemos actualmente para entender estas cosas, es lo que ahora se conoce como teorías de campos, la teoría de campos, así como también en todos lados se escucha, es una teoría muy interesante, muy sofisticada, hasta cierto punto muy difícil, pero que sin embargo es la que funciona, entre otras cosas, una teoría de campos nos permite resolver, nos permite entender los problemas que tenía la ecuación de Klein-Gordon, porque la era interpreta, o sea, su formalismo trata de componer la ecuación y entonces resulta que hay que tener otro entendimiento, entonces, en el caso de la ecuación de Klein-Gordon resulta que el campo que describe la ecuación de Klein-Gordon no tenga que describir una sola partícula, sino que debe ser lo que ahora llamamos un campo cuántico, entonces, ese es un salto conceptual grande, que muchas veces no se aprecia bien, pero es, como les digo, es una consecuencia de considerar las cosas diferentes, es una teoría de campos. Ahora, otra, para darles idea de, digamos, del alcance que tiene la teoría de campos, resulta que también establece una relación entre el spin de las partículas y su estadística. Como ustedes saben, las partículas obedecen ciertas distribuciones de probabilidad, eso determina que si, esta cuestión que dice que si les gusta estar juntas o estar separadas, no es que les guste, porque a mí, por ejemplo, no me gusta que digan que les guste nada, las partículas no les gusta nada, no tienen sentimiento, no tienen nada, ¿no? Simplemente, hay ciertas condiciones en las que las partículas pueden estar juntas, ciertas condiciones que, por cierto, son muy especiales y otras en las que, otras, hay otro tipo de partículas en las que no importa las condiciones que les ponga, no pueden estar juntas por cuestiones de física cuántica, ¿no? Entonces, cuando uno ve la ecuación de Schrödinger, mecánica cuántica no relativista, o sea, teorías que no son teorías de campos, uno tiene que postular eso, uno introduce eso a mano, ¿sí? ¿Y eso por qué? Pues porque se observa. Sin embargo, la teoría cuántica de campos es tan poderosa que nos permite dar una explicación de principio a este hecho observado, ¿no? Entonces, eso es algo ya para tomarse en cuenta, ¿no? Entonces, pero no sólo eso, también, por ejemplo, implica la existencia de antimateria, otra cosa observada que no se puede demostrar de otra forma, o sea, no es, antes de la teoría de campos no se podía dar una explicación a este hecho, y también, por ejemplo, permite entender las interacciones de las que les platico, las fuerzas fundamentales ofrece una explicación sobre la razón por la que se dan esas interacciones. Ustedes saben que el intercambio de partículas virtuales, esto es también en cualquier libro se encuentra, la intercambio se tiene como el intercambio de partículas virtuales, entonces, vean todos, por enumerar algunos de los puntos que ataca la teoría de campos, ¿no? Y, por ejemplo, esta característica interesante es la conservación de una simetría de conjugación de carga, esta significa conjugación de carga, paridad, inversión temporal, eso también es una, para que una actividad de campo sea consistente o como la entendemos que encaje con lo que sabemos, esta simetría debe de existir, no así las simetrías por separado, ¿no? Por ejemplo, como sabemos, hay rompimientos de simetrías, hay ciertos procesos físicos en los que estas simetrías se pueden romper individualmente o en pares, entonces, y por ejemplo, bueno, la teoría de campos tal cual es un marco teórico muy amplio, ¿no? pero, digamos, uno puede tomar los campos que sabemos, por ejemplo, la electrodinámica clásica describió un campo, un campo vectorial, ¿no? O bueno, los campos eléctricos y magnéticos. Cuando uno toma esa teoría clásica y la somete a este tratamiento, se pueden hacer cálculos extremadamente precisos, la teoría de campos es la teoría más precisa que existe, que tenemos para entender la naturaleza, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso es, por ejemplo, si ustedes consideran, como les decía, las ecuaciones relativistas y tratan de calcular, por ejemplo, una partícula muy conocida, el electrón, tratan de calcular su momento magnético, por ejemplo, o su carga, obtienen un cierto número, pero cuando se hacen experimentos más precisos, resulta que ese número no es exactamente lo que dice, sino que tiene, necesita de ser medido de manera muy, muy, muy fina y uno encuentra que difiere en las cifras decimales, ¿no? Entonces, eso no se puede entender solo con base en las teorías relativistas, tiene que ser una teoría de campos la que nos diga, bueno, no la que nos diga, resulta que eso es lo que se obtiene, ¿no? Una teoría de campos nos permite entender esas pequeñas desviaciones de esas cantidades, precisamente, se calculan en base a la electrodinámica cuántica, entonces, la electrodinámica cuántica es una clase muy especial de teoría de campos, pero igual se puede aplicar a otros para describir otras interacciones, ¿no? Por ejemplo, también están la teoría de los bosones, perdón, para cuando uno aplica teoría de campos para describir la interacción electrodébil, entonces, uno encuentra que existen, por ejemplo, los bosones débiles y también de la misma forma se tienen predicciones muy precisas sobre sus masas, por ejemplo, sobre secciones de dispersión y diversas cantidades físicas, ¿no? Que son, insisto, muy, son extremadamente precisas, entonces, eso es para darnos una idea de cuán importante es este marco teórico, ¿no? No sé si ustedes conozcan a este famoso físico Richard Feynman, ¿no? Que fue el que trabajó en este tipo de teorías, él, cuando trató de explicar cuál lo preciso que era, él admiraba mucho esta teoría, que por cierto, él fue uno de los que contribuyeron más, pero él estaba fascinado por la precisión que ofrece esta teoría y decía, si nosotros, para dar una idea de lo que significa, decía, si por ejemplo, él era gringo, Entonces, pues sus ejemplos eran de allá, si quisiéramos medir la distancia entre Nueva York y Los Ángeles, que es de lado a lado, Estados Unidos es un país grande, entonces, si quisiéramos medir esa distancia, el equivalente de la precisión que tiene la electrodinámica es como si esa distancia tuviera un error de apenas un cabello humano a lo largo de esa distancia. Entonces, eso es algo que ninguna teoría ofrece, ni siquiera la famosa teoría de la gravitación de Einstein tiene ese nivel de precisión y todo el mundo confía en que es una buena teoría, entonces, imagínense esta. Entonces, no es fácil que alguien llegue y diga, no, es que yo no creo en estas cosas porque dice cosas muy locas, muy disparatadas, porque sí dice cosas muy increíbles, pero no es algo fácil porque tiene que, si alguien pretende llegar a sustituir este tipo de cosas, pues tiene que, por lo menos, llegarle, ¿no? Porque, bueno, es, y la teoría no se ha quedado, digamos, en mediciones en el terroir dinámicas ni en el terroiréctro real, sino que también en todos los campos, en todas las, digamos, en diversas áreas de la física de partículas ha sido comprobada este marco teórico, ¿no? Por ejemplo, también se ha hecho en una teoría que describe la interacción de cuando uno aplica cuantización a la fuerza nuclear fuerte, se obtiene una teoría que se llama la cromodinámica cuántica. Entonces, la medición de partículas muy difíciles de detectar por otro lado, o sea, la cromodinámica nos dice que incluso un quark separado no puede existir, pero sin embargo se hacen cálculos para calcular por ejemplo su masa. Pues, gracias a los efectos cuánticos se pueden hacer esas estimaciones y se encuentran, bueno, no se hacen directamente, no se miren secciones eficaces, tiempos de vida, etcétera, o sea, son de manera indirecta, pero esto implica que hemos medido la masa de esta partícula que era muy, pues muy, este, mucha gente pues dudaba que existiera siquiera y resulta que todo coincide, Entonces, todo esto se los digo porque es, no es, no es, este, digamos, no es cosa fácil tratar de sustituir esta, 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 esta teoría, ¿no? Entonces, ya con ese, digamos, fondo, con eso, sobre lo que es la teoría de campus, bueno, esa es la conclusión, la teoría de campus es nuestra mejor teoría que teníamos en la actualidad para entender la materia, es la mejor, si alguien llega y les vende otra teoría o que, o pretende tener algo más sofisticado que no sé, lo que sea, ¿no? Ahora están de moda, pues, muchas cosas, ¿no? Que las teorías de gran unificación y que las teorías de cuerdas, que eso es muy interesante, por cierto, por cierto, pero, pero, precisamente lo que no gusta de, por ejemplo, de una teoría de cuerdas es que dirá, explicará, pues, el universo y los universos, ¿no? Porque no solo, dicen que no solo hay uno, será el sereno, pero, pero no son capaces de reproducir muchos de los resultados que sí sabemos que existen, entonces, de lo que se trata es de hacer ciencia, ¿no? De hacer física, o sea, la física es una ciencia principalmente, digamos, por muy bonita que esté otra cosa, siempre uno tiene que cuidar de que sean cosas falseables, se dice, de hecho. Bueno, esa es la parte que uno se trató sobre esto, esa es la teoría de Campos. Ahora, resulta que, paralelamente a este entendimiento que tenemos de la materia, como ustedes bien saben, eso también se lo han repetido en diversos seminarios hasta el cansancio, tenemos el entendimiento de una de las interacciones fundamentales, en este caso la fuerza de gravedad, no encaja en las teorías de Campos, por muy exitosas que son las teorías de Campos, resulta que la fuerza que más sentimos nosotros, o sea, la más tangible, esa no está descrita por teoría de Campos, entonces, el desarrollo teórico de esta otra, para entender esta otra interacción, es la ecuación de Einstein, que también es, siempre tienen que tener en mente, esto no es cosa trivial, por mucho que lo repitan en los seminarios y por mucho que ya todo el mundo se la sabe, perfecto, pero no es una cosa trivial llegar a este tipo de cosas, se necesita mucho entendimiento de la física y mucho trabajo, bueno, nada menos que Einstein la llevó, si no mal no recuerdo, unos 10 años, de estar nada más dedicado a eso, entonces, no es cosa fácil, y también es fácil que vean la cantidad de nombres que tiene relacionado, por ejemplo, esta ecuación relaciona, en pocas palabras, la geometría del espacio en términos de la materia que contiene, eso es todo lo que dice, bueno, es todo, pero hay que saber qué cosas son esas, qué cosa es la geometría y qué cosa es la materia, entonces, estos tensores están definidos de esta manera, por ejemplo, el más importante yo creo que es aquí el tensor de Riemann que es el que me describe la geometría del espacio, esto es una cuestión puramente matemática, esto no es física, esto es matemáticas, hubo que tener esta infraestructura matemática para encontrar una descripción correcta o una descripción adecuada a lo que buscaba Einstein, entonces, este es el tensor de Riemann, de aquí ustedes hacen operaciones matemáticas con tracción de tensores y obtenían otro tipo de objetos, los famosos tensores y escalar de Ritchie, bueno, esta es la ecuación de Einstein, este es un tensor de Einstein, aquí no hay física todavía, esto es una definición y los famosos símbolos de Christophel, ¿no? Entonces, aquí lo importante anotar es esto, la geometría, ¿cómo describen la geometría? Resulta que para describir la forma del espacio, digamos, la cantidad útil es esta cosa de aquí, que es esta g minúscula, que es el tensor métrico, entonces, si se fijan ustedes, esta función gamma está definida en términos de derivadas de ese tensor de manera tal que cuando uno define este tensor de acá, la G, que incluye estos términos de estas R, las R a su vez son derivadas de esta función, entonces, aquí vemos que las R están en términos de segundas derivadas del tensor métrico, ¿sí? Entonces, esto recuerda a muchas leyes en la física, simplemente la ley de Newton, está en términos de segundas derivadas, una pregunta muy interesante es por qué no primera derivada o por qué no tercera o por qué no otra cosa, pero resulta que en este caso la ecuación Einstein está escrita en términos de segundas derivadas de un objeto, entonces, para resolver esta ecuación, bueno, esta de acá, esta es la ecuación, ustedes necesitan especificar alguna distribución de materia y en principio ustedes ya tienen planteadas un sistema de ecuaciones diferenciales que entonces ya se puede resolver y ya saben el universo o el mundo. Como se ve aquí, es muy fácil decirlo, pero como se hace es, son ecuaciones muy complicadas, no es una cosa trivial encontrar soluciones. Entonces, bueno, esto es lo que les decía, la planteadas no es una teoría cuántica, pero no es necesario, o sea, no es demasiado grave porque los sistemas físicos en los que se utiliza la relatividad son sistemas muy, escalas muy diferentes de las que se necesitan de saber para usar física cuántica, ¿no? Entonces, no es algo tan grave. Les decía sobre las soluciones de la ecuación de Einstein, hubo gente, hay mucho esfuerzo, mucha gente que ha intentado encontrar soluciones. Esta, esta solución que tengo aquí la propuso un científico, bueno, es cierto, ¿no? Si uno, si uno se imagina situaciones sencillas, en este caso, una situación muy sencilla, muy, lo más fácil posible, es imaginarse un espacio homogéneo, isotrópico. Si uno, si uno pone esas condiciones, puede llegar a una forma del tensor métrico, bueno, del elemento de línea, el elemento de línea está definido en términos del tensor métrico de esta forma. Entonces, como les platicé de las ecuaciones anteriores, aquí está, esto ya es la solución, esto no es, aquí nadie resolvió las ecuaciones de Einstein y dijo, ay, esto es la solución, no, esto es al revés, esto dijo, a ver, entonces, ¿qué solución, qué ecuaciones obtendría yo si la solución es esta, es al revés, ¿sí? Entonces, claro que la gente dijo, ah, pues, qué gracioso, ¿no? Pues, si ya encuentro la solución y quién sabe si eso sea real, o sea, el universo que observamos para nada es ni homogéneo ni isotrópico, es un bonito juguete, pero, pero, digamos, no, no es real, ¿no? Este, bueno, eso es lo que se pensó al principio. Resulta que si ustedes introducen esa suposición en las ecuaciones de Einstein, pues, también tienen las famosísimas ecuaciones de Friedman, ¿no? Aquí, lo importante a notar es, por ejemplo, esta variable de aquí, esta letra A, es una cosa que se llama el factor de escala. El factor de escala es una cosa que me describe cómo cambia la, como su nombre lo dice, la dimensión del espacio, no, la escala. Entonces, digamos, no es en sí una variable física, sino que es algo que me rescala el espacio y resulta que eso depende en el tiempo. Entonces, si, a ver si resumimos la idea. Por el hecho de solo yo considerar un espacio homogéneo, isotrópico, nada más con esa condición resulta que el espacio debe de estar al menos cambiando, ¿sí? Por supuesto que debería, podría existir la condición en la que estuviera estático, pero pues eso es una condición especial, ¿no? O sea, de las miles de funciones que puede haber, ¿por qué iba a estar estático? Podría ser, pero debe ser una condición especial. Y de nuevo, les recuerdo, esto es un juguete, la gente lo atacó mucho porque digo, pues eso no es real, no es lo que observamos. Entonces, obtenemos las ecuaciones de Friedman sustituyendo esa suposición en las ecuaciones de Einstein, obtenemos estas ecuaciones, este término de aquí que incluye esta K, otra vez, si nosotros nada más partimos de esta simple suposición, homogeneidad, isotropía, nada más con eso, la geometría de, el elemento de línea me permite tener diferentes geometrías, ¿sí? O sea, eso no se mete a mano, no me lo dijo nadie, no, no, no es algo, digamos, no sé, para ser complicadas las cosas, ¿no? Nada más con esa sola suposición me permite, digamos, la solución matemática es tener geometría que está dictada por este coeficiente de aquí. Esta K de aquí me dice si yo tengo bueno, ya no quiero detenerme demasiado en eso, pero en pocas palabras yo puedo tener una geometría si K, si K tiene el valor 1, la geometría del universo, por supuesto que es una geometría cuatro dimensional, ¿no? No es una geometría ordinaria en donde ustedes pueden visualizar la curvatura de una superficie, eso no se puede visualizar porque estamos hablando de un espacio, el espacio-tiempo es un espacio de cuatro dimensiones, entonces estamos hablando de una geometría, este, bueno, en este caso de una sección espacial, ¿no? Entonces geometría del espacio, eso no se nota. Entonces, esta K puede tomarte tres valores y si toma el valor 1 esto es una geometría esférica, si toma el valor 0 es una geometría plana y si toma el valor menos 1 entonces tenemos una geometría hiperbólica, o sea, la famosa ejemplo de la silla de montar, ¿no? Y uno dice, ah, pues si la silla de montar a todos. Lo especial de una silla de montar es que, por ejemplo, si ustedes trazan planos tangentes, por ejemplo, si ustedes tienen una esfera y trazan planos tangentes, ¿qué es lo que pasa? Que toda la, digamos, hablando de una esfera ordinaria, toda una parte de la esfera queda completamente del lado del plano, ¿no? O sea, todo el espacio completo queda de un lado. La gracia de una geometría hiperbólica es que, por ejemplo, si ustedes tratan de cortar una silla de montar o una botella, también es otro ejemplo, en ciertos puntos no sucede lo mismo, no sucede que toda la sección, digamos, próxima queda de un lado, sino que queda de los dos lados, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Bueno, por supuesto, sin ser demasiado formal, bueno, teniendo estas ecuaciones, bueno, dice, bueno, el juguete no me gusta porque no es realista, pero está interesante, está bonito, entonces, podemos trabajar con él. Una cosa aquí, estas ecuaciones, bueno, como resultó, ya se los adelantó, resultó, el juguete no era tan pero sí, creo que a ciertos niveles esto sí podía ser valido, entonces, la gente se puso a trabajar con estas ecuaciones a que ponieran las implicaciones, ¿no? Entonces, por eso se resulta definir muchas cantidades, aquí entra una cosa que se llama aquí, con respuesta h, para ver todo, es definido de esta manera, que se puede sustituir acá para describir las ecuaciones, ¿no? Y uno puede, por supuesto, algo, esto es observacional, también, desde el punto de vista que va a ver los detalles, pero bueno, puede uno suponer que el universo está lleno de diferentes tipos de fluidos, ahora, como científicos, como físicos, eso no nos dice nada, nosotros, ¿cómo definimos un fluido? Necesitamos saber su comportamiento termodinámico, ¿no? Por ejemplo, y eso se especifica el confeo de la ecuación del estado, etcétera, etcétera, eso es lo que le da, tenemos lo que distingue a un físico de que está en una calle y lo que dice nada, entonces, muchas películas, hay que ver qué fluidos, cómo los seguís. Entonces, aquí simplemente estamos diciendo que podría haber guardado un poco de fluido, esto es la densidad total, y bueno, lo interesante de esta ecuación, lo que hay que cerrar aquí es, simplemente, si yo tengo una densidad, esta hora es la densidad de energía, si yo tengo una cierta densidad de energía, pues, esa densidad de energía va a afectar la forma en la que se mueve el espacio, por un lado, y por otro lado también la geometría, aquí están dos términos importantes. Otra ecuación que resultó también ser útil es la ecuación sobre la aceleración, o sea, no solo quiero saber cómo evoluciona el espacio, sino también sí se acelera, ¿no? Y creo que esta ecuación de aquí es muy importante porque me dice, bueno, pues, ¿cómo cambia la aceleración para que la ecuación de la resión y de la materia en los espaldones? Y, bueno, podemos definir otras cosas útiles, con un nuevo parte que se utiliza, en un parámetro que se utiliza mucho es esta densidad de aquí, esta omega, que es comparar la densidad de cada fluido en el específico con la densidad total. y uno puede preguntarse, ¿cuál no está bien? ¿y por ejemplo qué clase de cosas pueden existir? O sea, si hablamos de muchos fluidos, ¿cuáles son esos fluidos? Entonces, ¿cuál no está bien? Esto es lo que les decía, resulta que esta ecuación de aquí, este término que define la geometría, ustedes pueden definir una densidad asociada a esa temperatura y una densidad de curvatura, pero eso es esta cosa que tenemos aquí. Entonces, si uno tiene estas cosas, esta, esta, la ecuación de prima, la ecuación, aquí incluye la densidad de energía total y estas cosas, se puede describir de esta manera. Aquí tengo la densidad de la materia, digamos, de la materia ordinaria como la conocemos y esta, bueno, de hecho no la conocemos, y esta cosa de aquí que es una densidad de curvatura, o sea, es equivalente, esta ecuación se obtiene a partir de la otra, o sea, es otra forma de describir las cosas. Entonces, aquí se puede ver lo que les decía, en términos físicos, ¿cómo va uno y uno de las curvaturas? Es que eso no sé, entonces, en términos físicos lo que sí puede ver son densidades, entonces aquí simplemente vemos cómo está determinada la geometría que les comentaba, pero en términos de densidades, entonces el problema se reduce a decir, bueno, entonces, estamos viendo las densidades, las densidades de la materia, y aquí tenemos si húmeda es mayor que uno uno, pues tenemos la geometría que sabe que la geometría es del K igual a uno, si es menos uno, entonces esto es equivalente a tener aquí al K menos uno, entonces tenemos esa geometría termónica, entonces con la otra geometría K. Ahora, lo que yo les comentaba es que esto es un VT bonito pero no sabemos todavía. Ah, por cierto, el hecho de que en caso particular si el universo fuera, o si mi sistema físico, yo no estoy diciendo también en adelante, si mi sistema físico, si este jugo fuera cierto, resulta que tener una geometría es equivalente, o sea, en algún momento me va a hacer que si el espacio está evolucionando, si el espacio está evolucionando, llega un momento en que llega a una cúspide, a un tamaño máximo y a partir de ahí después se pondrá porque es lo que dicen las ecuaciones, que son una de las de los uniformes por toda ocurrencia de nadie, así pasa, y esto se puede ver de hecho de las ecuaciones. Si ustedes observan aquí, tener ese término positivo, entonces este término es positivo, bueno, digamos, para este lado, entonces, si este lado es negativo, puede haber una competencia entre las necesidades de materia y ese término de curvatura de tal manera que en algún momento puede ser que se anule, y si se anula, eso que significa que la derivada temporal, aquí está la ecuación, si se anula la derivada temporal es cero y como esto es una variación del radio respecto al tiempo, pues ya sobre la matemática de prehepa, me dice que si la derivada es cero, estamos en un punto máximo, entonces, eso pasa si la geometría es espélica, pues quiero que te tengan esa mente, tener geometría espérica es el geometría de crecerlo, empezar con un cierto tamaño del universo, llega a un tamaño máximo y aparte de ese tamaño van para atrás, sí, eso ya está claro, eso lo guardan en su mente porque eso se va a poner más de incierto en el que es. Cuando se empezaba a hacer esto era un hecho que no era nada, sacó un mundo salida de ese día que se estaba aquí. Ahora, resulta pues tenemos esa cosa teórica de científicos locos y por otro lado tenemos la cuestión experimental, los acrónomos ya tienen mucho tiempo que se han dedicado a esto en el universo y ahora, como les decía, ahora que está de mod, ahora ya todo el mundo sabe la tecnología y demás. un punto muy importante de partida que tenemos en mente es qué sistema físico para empezar, será el universo un sistema físico, o sea, el universo obedecerá las ecuaciones de Einstein, eso es algo que hace un postulado en algún pueblo y dice, yo creo en la tecnología indúna o cualquier cosa. entonces, esa es una cosa que tiene, o sea, ese postulado tiene un pie para saber cómo los argumentos para complementar eso. Entonces, hay que tener claro que los unos sistemas físicos resultan, por ejemplo, estos son unos mil veces antes de que, no sé si ustedes a lo mejor se hayan hecho de, se hayan imaginado qué es eso de, de las, de las distancias, ¿no? en todos lados en las películas en los famosos años luz, ¿no? Entonces, ustedes tienen idea de cuántos años luz por ejemplo mide el sistema solar y esto es un dato muy importante, ¿no? ¿cuántos un año luz van a resultar? Y por ejemplo, si tomamos el sistema solar como la, ustedes saben que en algún momento el Plutón se fue considerado el planeta, ¿no? que es el planeta más exterior del sistema solar. Entonces, para que se den una idea, siendo ese planeta más exterior, que es como el tamaño total del sistema solar, ¿cuántos años entonces el sistema solar por resultar que es el orden de las diezmilésimas de años luz? ¿sí? Imagínense lo insignificante que resulta el sistema solar siendo tan grande. Pues ese es un dato diverso. Uno puede preguntarme a esa línea se hacen ideas como de qué tamaño son las cosas. ¿sí? No es uno de los diezmilésimas. Está bien. Entonces, hay dos años luz. Este, se encuentra la estrella más cercana como otra unidad muy importante que se utilicen como que es, por ejemplo, el parcel, que es aproximadamente 3.3 años luz. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, resulta que la estrella más cercana, más cercana, o sea, de esto, la estrella más cercana, 1.3 parcel, o sea, si ven, este, la distancia tan grande, o sea, imagínense el sistema solar de una diezmilésima y aproximadamente diez veces eso, está, el tercer del del año de la luz, está la estrella más cercana, entonces, no es, de nuevo, es algo que uno, como, en especial como físicos, no se pone uno a pensar, cuando uno ve, le plantea, no, pues que ya está la estrella, es que no es poder, pues como le van a hacer, esto es, esto es, inmensamente grande, o sea, no hay tecnología, no hay, o sea, apenas la imaginación, no es la que nos da, para llegar a la estrella más cercana, a la más cercana, entonces, nosotros no podemos pensar, bueno, eso es la estrella más cercana, entonces, cuando se ofrecen ideas, ¿cuántas estrellas aquí en la galaxia? ¿De qué tamaño es la galaxia? Bueno, pues resulta, por ejemplo, nuestra vida láctea, tiene más o menos, hay lo que, por supuesto, esas son medidas aproximadas, ¿no? Claro que no se tiene exactamente, pero nos da una idea, esto es, por ejemplo, el mismo, entonces, el, también, como ustedes bien sabían, desde, la primaria, la galaxia es un disco, bueno, como el nombre lo dice, es más ancho, perdón, es más largo que ancho, no sé, un disco es algo grande, ¿sí? Entonces, esa plenitud, esa plenitud, en la realidad, ¿no? Ustedes, es el orden de, las décimas de kilopasec, kilopasec, quiere decir, mil pasecs, ¿sí? Entonces, imagínense, el tamaño, para que vean, el tamaño, ese disco, de ese ángel, tiene un, un radio, de aproximadamente, de kilopasec, ¿sí? Entonces, ya, digamos, eh, hablando de esos números, es que eso ya, ni siquiera, cabe, o sea, vamos a poder imaginar, no nos lo puede decir, pero la realidad, es que esto son distancias, eh, inmensas, ¿no? que son, no, 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 no les puedes no entender, bueno, no les puedes imaginar, pero no se hace entender, entonces, resulta que, bueno, entonces cuando la gente llega, y dice, no, pues es que, no te creo mucho, las situaciones, ah, entre, el sonrero, el sonrero, el sonrero, el sonrero, pues sí, pero vamos a ver, de qué sistema físico estamos hablando, ¿no? Aquí les estoy dando una idea, todavía ni siquiera llegamos, al lado de la zona de la zona, aquí estamos, nada más viendo el tamaño de las galaxias, para ustedes, pueden hablar de galaxias, y de la, por ahí la distancia, y de galaxias, son cosas diferentes, ¿sí? Y eso, eso da una idea, de los sistemas físicos, de los que están hablando, por ejemplo, eh, no me permite que le puedo, a mí ni muchas veces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de un astrofismo, un astrónomo, un cosmólogo, pues, hablando de los números, aquí vemos más o menos, nos promete una idea, un astrofísico, por ejemplo, nos dice, todos estos procesos, que explican, no sé, la renta de las galaxias, la cantidad de gas, la convocación química, etcétera, etcétera, o sea, él está interesado en explicar, los elementos de España, que por supuesto son importantísimos, ¿no? Pero él está, digamos, interesado en ciertos niveles, de, de escala, ¿sí? O sea, hablar de la dinámica, de estrellas, en la galaxia, porque es un cierto tamaño, hablar de la dinámica, de la galaxia, en cúmulos de galaxias, que es un tamaño muy diferente, como aquí lo podemos ver, ¿sí? Entonces, resulta que, bueno, así nos vemos, que resulta que, no solo hay galaxias, hay cúmulos de galaxias, y no solo hay cúmulos de galaxias, sino que hay súper cúmulos, hay filamentos, y hay paredes, ¿no? Y esas paredes, bueno, aquí están los números, una más o menos, uno de las galaxias, es el orden de, entre 12 megasex, o sea, un megasex, son millones de fases, ¿sí? Usted, usted, ¿sí? ¿sí? Entonces, son sistemas típicos muy diferentes, ahora sí, a lo que nos concierne. Resulta que la cosmología, lo que trata es, esta vez es muy complicado, muy interesante y demás, pero nosotros lo que nos trata es, tomar las distancias tan grandes, que lo que queremos es, bueno, llega un momento en que, estas distribuciones de galaxias, ya se pueden ver, como un fluido, compuesto por partículas, estas son las partículas, ¿sí? Pero, imagínense, la distancia tan grande, o sea, no es, no es algo, que se diga, bueno, si se dice la ligera, pero, no debe tomar ser la ligera, ¿sí? Entonces, se recomienda que lo que nos interesa, es ese fluido, y ese producto tiene distancias inmensas, sin imaginarles, aquí están los números, Eh, pues aquí yo puse esta lámina, como que mal, para que no se me enseñara una idea, eh, estos, estos puntitos de acá, bueno, aquí me han visto, porque, la voy a dejar una ley, y le voy a repuesto las cifras, y se me ha quedado, ¿no? No me acuerdo de dónde, pero, es que estas, estos puntitos de acá, son galaxias, pues, a estos niveles, la gran ciencia, aquí, pues, bueno, algunas son las estrellas, que se ven aquí, me digo, o sea, algunas son las estrellas, son cosas que están más cerca, pero bueno, el caso es que, eh, muchos de estos puntos son galaxias, y aquí, este patente de acá, es un zoom, a nosotros es un zoom, de este imagen, en la que, aquí sí, todas estas cosas son galaxias, entonces, de nuevo, para que se den idea, de, 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 considerar, un fluido, eh, en el espacio, ¿no? No es de poner un universo, es el universo conocido, el universo que hemos medido, entonces, otra vez, esto es cosmopolita, esto no es atomística, no es, eh, otra cosa, estamos atentando a tener, las cosas en grandes escaras, esto es, el universo. Bueno, este, como les decía, estas son las mediciones, esto es lo que sabemos, eh, la cosa no queda ahí, sino que resulta, yo les estuve hablando más o menos de los tamaños, pero resulta que, eh, bueno, se han podido enviar, en los países que fueron, sin importancia, este, se han podido enviar sondas, y para ser, ¿se enviaron? Enviaron, porque les enviaron, no, van a enviar sondas, ay, me parece que, bien. Este, sí, bueno, este, bueno, voy a tratar bien aquí, bueno, para dar la idea general. De manera, uno puede especular, como les comentaba, con este modelo que hoy, lo que les decía, de la geometría, uno puede especular, bueno, supongamos que, si, bueno, funciona, pero entonces, es como, qué geometría tenga, si las ecotaciones de la instancia, se aplican en el universo, qué geometría tiene, porque a mí me da muchas canzas, ¿no? Por eso, es que, esa, la geometría, eso es algo impresionante, ustedes se pueden pensar, este, hubo un momento, en que la humanidad, ignoraba, si la tierra era, por ejemplo, no era la geometría, y una cosa, que me gustó, porque, bueno, sí, porque, no es, no es algo, bueno, quisiera, es que, quisiera, como que, se diera la idea, una cosa es medir, una cosa es salir, y otra cosa es argumentarlo, debe haber una razón, teórica, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia, ¿por qué la gente creía, antes de las naves espaciales, que no es de, de Google, y a todas esas cosas? ¿Por qué la gente, llegó a ver, fue a otra gente más doble, que, no, no es de la verdad, es de, ah, pues, sí, perdón, es de esférica, este, no, sí, te creo, pero, la razón es, ¿no? Pues, una cosa es medir, otra cosa es la organización teórica, ¿no? Resulta, imagínense que, que les dijera, que alguien, diga, bueno, el primer es como, es aquí, vivimos en el espacio interdimensional, pero resulta que ese espacio, puede tener, aparte, una geometría, y además, ¿cuál es? eso es algo, pues, tan nuevo, como te creo, ¿cómo haces eso? Bueno, lo resulta, esto ya, los detalles de la física, para medir estas cosas, porque aquí no hay tiempo, y es ahorita el lugar, pero ustedes crean, resulta que, cuando me decía, que se ha hecho, la radiación tópica de fondo, que es esta famosa figurita, que tenemos aquí, de las temperaturas, que se ven en el espacio, después de hacer todo el análisis físico, y demás, se puede construir, se extrae este espectro, de temperatura, entonces, de nuevo, por el análisis teórico, resulta que, la forma de este espectro, está determinado, tanto por la cantidad, por la cantidad de materia, las proporciones de materia, y la geometría, entonces, de aquí, es algo, es algo que ya venimos, no es algo, no es algo que, que se impone, que nadie, no es una geometría, y vamos a trabajar con eso, y no, no me importa, es algo muy bien, si, entonces, con esta bendición, se ha encontrado, que de hecho, el universo es, a muy alto grado de precisión, es un universo plano, si, ahora, uno siempre puede decir, pues si, pero con esa precisión, pues igual, pues si, es medio plano, pero, será esférico, será interbólico, porque, por las pequeñas lecciones, bueno, este, todo, todo, o sea, hay, muchísimas, muchísimos argumentos teóricos, también, muy interesante, que si esa es la parte experimentaria, hay una parte teórica, que me dice, ah, pues, yo requiero, para que la teoría sea consistente, requiero que sea clara, entonces, si el Tereo está diciendo, tiene que ser clara, entonces, es un mismo que casi es clara, pues, sería algo como que muy necio, que a nivel, no, 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 eso, quién sabe, quién sabe si es clara, eso es bueno, un resultado muy importante de eso, es, los famosísimos, también, pasteles, ¿no? Tenemos aquí, en base a estas mediciones, que es el club, y vamos a la conclusión de que, bueno, no me da tiempo de explicar tanto, pero, toda, se te recuerda que yo se explique, empecé, con esta cuestión de la, de la teoría de campos, la teoría de campos, que conocemos, el famoso modelo estándar, que despide todas las partículas que les puse en la tabliza, resulta, resultó ser, solo, aproximadamente, el 5% de lo que, de todo lo que hay en el universo, eso es muy impresionante, si la teoría de campos en una teoría de superesitose, ya lo sabemos todos, en el universo, resulta que solo es el 5%, y bueno, además hay otras cosas, que es como el 2% de tantos, y el otro, que es casi todo, es la de los cronocos, la de los cronocos, la de los cronocos, estas proporciones, hay un ámbito cambiando el tiempo, un momento en el que, casi toda, la de los cronocos, hay otra proporción, de los factores, que son los neutrinos, fotones, etcétera, pues eso, eso hay un cambio, no en el mismo, no es, no siempre ha sido así, eso tiene que ser, porque las densidades, conforme se expande el espacio, conforme pasa el tiempo, cambian, entonces bueno, es, ni modo, voy a tratar de hacer muchas cosas, pero, resulta que, el modelo estándar, el modelo estándar, que es el que, es el que, describe toda la materia que conocemos, la que si tocamos, la que hemos medido, predice ciertos números, en los fluidos que les comentaba, las ecuaciones de estado, predice números, muy específicos, resulta que, por ejemplo, la energía oscura, necesita tener, bueno, esos números son, si la materia, si la materia, en ciertas aproximaciones, pero a nivel cosmológico, hay que tener claro, de que este marzo físico estamos hablando, como yo estoy hablando de cosmología, entonces, los números son los siguientes, a nivel cosmológico, la materia se puede comportar, de dos formas, o es, o es, o las partículas son, demasiado, de los ángeles, respecto a la temperatura, o a la vacía, a la temperatura de fondo, en este caso, decimos que la materia relativista, o radiación, y la radiación, tiene una ecuación de estado, muy bien definida, esa ecuación de estado, requiere un coeficiente, bueno, un coeficiente, entre la densidad de energía y la presión, que el número es un décil, ¿sí? Y el otro extremo, es decir, bueno, entonces, los partículas no son tan veloces, entonces, son partículas muy lentas, entonces, la ecuación de estado para esa cosa, es decir, que el coeficiente de la ecuación de estado, es cero, entonces, tenemos dos cosas, del modelo está, entre todas las partículas, de toda la materia que conocemos, ahí dos cosas, o vale cero, o vale un peso, o tenemos materia, o tenemos radiación, ¿de acuerdo? Y eso era todo lo que sabía. Bueno, ¿por qué se crea que la energía oscura, debe ser algo tan misterioso, tan loco, que la ecuación de estado, para que, para que, digamos, concuerde con lo que hemos observado, tiene que ser un número negativo, ¿sí? Esa cosa, no es tan bien, se dice fácil, pero, pues, es algo que, muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, aquí más o menos es la parte de justificar, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la materia, y el material oscura? Y aquí están unos datos, pero para generar eso ya se lo saben. Este, bueno, como yo creo que ya no es nada tiempo, todo este, todo este, no, no lo que les platiqué sobre la idea de Campos, y sobre la situación cosmológica actual, era, porque, el modelo NHL, que es lo que, era el tema que se iba a trabajar, yo me he sabido que es una teoría de Campos, con la que trataba de poner las reglas oscura, si yo les hubiera dicho eso desde el principio, pues, yo les hubiera dicho, ah, pues, muy bien, no, no, no me importa tanto, pero por eso me dicen, a veces esta introducción no es cosa fácil, o sea, tenemos teoría de Campos, una teoría muy exitosa, y el modelo estándar es una teoría de Campos, donde se pide casi todo lo que sabemos, y todo lo que le trae, es una teoría exitosa, y por otro lado, tenemos estos misterios cosmológicos, entonces, una gran parte de la investigación actual, es precisamente tratar de encontrar una explicación, estas dos todas, tanto la energía oscura, como la materia oscura, entonces, el modelo que yo sé es poner en una teoría de Campos, por supuesto, porque yo no tengo la respuesta, yo no tengo el whatsapp de Dios, no sabemos la respuesta, entonces, el punto del modelo es, no sé que si funcionó o no, pero se trata de que como esta es una teoría de Campos, una teoría que sí es exitosa, o sea, ¿qué tal que la energía oscura o la energía oscura, resulta ser descritas, porque en ese campo, pues, eso sí me parece. Gracias. Gracias. ¿Preguntas? 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 ¿Hay personas que puedan seguir en una teoría donde descartan la existencia de la empresa? No sirve. Si eso pasa alto, ¿cómo lo cambiaría en el mismo modelo? ¿Dónde puede ser que se ponga más en esta teoría y no ponga más en el futuro? Bueno, punto número uno, ni siquiera decimos que sí es la otra. A la parte que cambia en la presentación es la primera. La otra es, suponiendo que sí, no es lo suficiente, bueno, para empezar a afirmar, por ejemplo, que la materia oscura no existe, es algo delicado. Porque no es una sola prueba de existencia, es, como decía, esto de los humanos, es dinámica, eso se haría más o menos en la dinámica integral, en la dinámica de formación de estructura. Por ejemplo, por si fuera poco, hay una teoría, toda esta teoría del BIPAN moderna, si uno la ve con cuidado, el BIPAN, se intenta poner una etapa que describe la formación de los alimentos, que se llama micro-síntesis. Entonces, eso está muy bien acuerdo, bien entendido, y resulta que son muy cortas, a la legalidad del BIPAN que debe existir, no existe. Bueno, ya sé que la materia ordinaria debe ser tal, ya lo sé, y si estoy pidiendo acá otra cosa que falta, entonces, o sea, sería muy neto, una vez que no, esto no es posible, no es posible, no es posible. ¿Desde tu punto de vista particular, por qué la gran mayoría de los físicos apuntan más a la teoría de fuerzas, más que a la teoría de campo? ¿En mi punto de vista? En mi punto de vista particular, ah, pues porque son muy inteligentes, porque son muy inteligentes, que ni ellos se entienden. Ese es el punto de vista particular, bueno, a tu punto de vista, es porque, de hecho, las teorías de fuerzas tienen, hasta donde yo entiendo, propiedades muy interesantes, por ejemplo, hay muchas cuestiones, y cuando a lo tanto no es una teoría cumple, hay muchas cuestiones que necesitan respuesta, o sea, por ejemplo, el modelo estándar incluye un número grande de parámetros, sino no, 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 el modelo es del modelo de 10, pero en las teorías más conservadoras, esos parámetros son números que no necesitan vender a más, que necesitan una explicación, entonces, de que se requiere otra teoría para explicar eso, si se requiere. También hay otras cuestiones mínimas, como es la cuestión del problema de la jerarquía, de la ligera, de las intensidades, de las fuerzas, también es otra cuestión que se meten teorías, lo que ahora se conoce como supersimetría, eso es de que, por ejemplo, las teorías de fuerzas tienen, de manera natural, bueno, después de ganarlas, Después de mucho esfuerzo, se vio que las teorías de cosas daban, digamos, la consecuencia de que pueden incluirse teorías supersimétricas y pueden dar explicaciones de estas otras cosas de los humanos, era plausible. Y esa es la razón por la que muchos críticos serios, digamos, ahí ellos lo reiteran. Ah, bueno, y eso sí, sin contar que la razón, digamos, principal es que también era plausible, al menos al principio, que podría unificar las cuatro fuerzas de la gravitación con la parte cuántica que les comentaba, que son incompatibles. Pero, o sea, ya, bueno, yo pienso que ya se tardó demasiado, no lo digo, ni siquiera es por ahí. Hay cosas más básicas que no entendemos. O sea, muchos físicos sofisticados, ni siquiera se dan cuenta de los humanos, no saben de qué sistema físico están hablando. Entonces, hay cosas muy sutiles, ¿no? Desde la física clásica, desde la termodinámica, que nos da una definición de tiempo, desde la temperatura de la actividad, que ni siquiera la termodinámica nos da otra definición de tiempo. Entonces, ¿cómo tiene unificar una cosa que ni siquiera intentamos? No sabemos qué es el tiempo. Pues yo pienso que es así. Gracias. 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 Gracias.